Bueno, a los modos de exposición, una, dos, pues a los valores, ¿no? O sea, ¿qué baja un paso? ¿Qué sube un paso? ¿Qué esto y lo otro? Porque, pues a pesar de que mi papá es un físico matemático, yo estoy 100% peleada con los números, 100% peleada con los números. Entonces, eso de que, y bajas un cuarto de no sé qué, de segundo, y ahora súbele, y ahora le vas, y para el tiempo, ¡ay, qué! Y como no tenía yo una cámara mía todo el tiempo, pues sí me costó trabajo entenderlo. Pero una vez que la entendí, volé. A partir de ahí ya volé. Oye, y hemos visto que en esa trayectoria, pues también tenías tú una pelea fuerte con el Photoshop, ¿no? La sigo teniendo. No, pero es que eso es la parte que vuelve muy fuerte la consistencia en el tema de por qué elegiste la fotografía instantánea, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí, porque mira, bueno, también desde que tengo razón en esto de la fotografía, por ahí de la primaria, secundaria, una, algo que tengo mucho es que me gusta mucho la luz natural. Desde esa época yo me di cuenta que cuando agarraba y sacaba yo una cámara y salía con flash, la foto, nunca me gustó cómo se veía, nunca me gustó. Entonces, ya cuando tenía yo cámaras que se le podía apagar el flash, yo era muy feliz. Yo era muy feliz y ocupaba la luz que había en el ambiente, no. Entonces, siempre me acostumbré a eso. Y pues hasta la fecha yo los flashes no me gustan, no me gustan. Y en cuanto al Photoshop, precisamente yo creo que va de la mano este cariño que le tengo a la luz natural que hace que todo se vea, bueno, sabiendo qué tipo de luz, o sea, a qué horas, etcétera, pero sabiendo utilizar esa luz natural, para mí es, vaya, no necesito más, más que componer bien, poner bien a la persona o observar bien lo que quiero fotografiar porque mi idea siempre ha sido, si lo puedes hacer bien desde un principio, no tienes por qué utilizar ya programas para poder modificar las cosas, ¿no? He escuchado a muchos fotógrafos, este, uno que otro que decía, a ver, saca la foto. Ajá, sí. Oye, pero está el Photoshop. Oye, pero si lo puedes mover desde ahorita, ¿por qué no lo haces, no? Y ya tienes que evitar el uso de Photoshop. No sé, no me gusta. No me gusta porque creo que la luz natural a mí me da todo lo que necesito para poder, este, para poder trabajar las, el tipo de foto que a mí me gusta, ¿no? Claro, el tipo de foto que tú manejas es muy natural, es muy orgánico y justamente creo que está más recargado en la parte sensible que en la parte técnica, ¿no? Ajá, sí, 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 más que nada. O sea, no le tomo foto a cualquier cosa y no es que me dé yo así mi paquete, ni mucho menos. No soy así. Simplemente algo me tiene que llamar la atención, ya sea de alguien, de alguna situación, para que yo pueda, este, disparar. O sea, ya antes y cuando tuve, me compré mi cámara, que es la que sigo teniendo hasta el momento, que es una 60D de Canon. Sí, te alocas, ¿no? Hasta si sacas fotografía, todo lo que puedes y el problema es ya cuando vienes a editar, ¿no? Y que bajas la información a la computadora y ves el chorrón mil fotos de la misma cosa y que según tú viste mal, pero al final de cuentas salió exactamente igual, ¿no? Y este, pues bueno, así. Sí, me recuerdo mucho lo que nos decía Alex Koch hace unos días, ¿no? Que justamente él se empezó a acostumbrar a hacer solamente 36 disparos para, pues por el tema del analógico y que aunque tenga memoria para hacer dos mil, bueno, pues selecciona mejor las tomas, ¿no? Me parece que tu caso es muy parecido. Sí, sí, similar, porque no, me da mucha floja. Creo que por eso me fui a la fotografía instantánea. O me quedó así como anillo al dedo, porque la inmediatez que te da la fotografía digital o las cámaras reflex, pues es padrísima, ¿no? O sea, es padrísima porque tú puedes ver, ¿no? Ahí lo que estás haciendo. Sin embargo, repites y repites y repites y haces varias cosas. Y a la hora de editar, soy muy floja ya para editar. O sea, si yo, por ejemplo, agarro y logro algo en una sesión, digo, atrás, agarro, pum, dije, ya, ya la logré. Y prácticamente es lo único que llego a editar cuando vacío en la computadora. O sea, ya lo demás ya no me importa. O sea, esa que yo quería lograr, la logré y ya de ahí sí hice 200 más. Pues ya valió, bueno. Entonces, pues yo creo que por eso me encaminé o me quedó como anillo al dedo la instantánea. Y también por la nostalgia que implica la fotografía instantánea, me imagino, ¿no? Es correcto. O sea, cuando tú observas una instantánea, ese toque, pues vamos a utilizar la palabra que todo mundo ocupa, ese toque vintage, ¿no? Que le da ese aire de ochentas, ¿sí? Ese aire ochentero, noventero de análogo que tiene. A mí me gusta más que la perfección que te da una reflex. De verdad. O sea, yo observo trabajo de muchos fotógrafos que están, que conozco, que incluso están aquí. Sí, yo me arrepiento muchísimo y me encanta y admiro el trabajo de muchísimos de los que estamos aquí. Sin embargo, la perfección que te da a cámara reflex no me satisface a mí, ¿no? O sea, simplemente yo veo una fotografía análoga y le tomo muchísimo más sentimiento, me muestra más, me hace sentir más que una tomada con una reflex. Y entonces esto me lleva a una pregunta que es muy directa. ¿Qué buscas tú en una foto cuando se hace una fotografía con una instantánea? Pues, una, que me guste lo que veo, ¿no? O sea, lo que yo observo, mostrarle a la gente que no hace falta, el típico dicho que se escucha desde hace mucho tiempo, que realmente no es la cámara, es el ojo, ¿no? Puedes tener una cámara reflex, no sé, full frame, ¿no? Puedes tener el mejor teléfono con sus super cámaras que casi te sacan radiografías en lugar de fotografías, ¿sí? Y no puedes, o sea, desperdiciarlo, ¿no? Puedes tener un celular muy sencillo con una cámara muy sencilla y hay gente que puede sacar fotos preciosas, ¿no? Entonces, no es tanto demostrarle a la gente que, sino simplemente para mí es la nostalgia que me brinda la fotografía instantánea y aparte la inmediatez, o sea, en ese momento que tú sacas y disparas, es un volado, es un volado porque una cámara instantánea, bueno, ya hay de varias ahorita, pero las que yo manejo son análogas, por así decirlo, 100%, no tienes la pantallita para observar si la regaste o no y ya después imprimir. O sea, es simplemente encuadras, compones, disparas, ruegas a Dios que no se te mueva el pulso horrible, de verdad, y ¡fum! Ya sale. Y te esperas 90 segundos, bueno, eso es lo que tardan estas, las instas de Fujifilm, 90 segundos para que empiece a aparecer la fotografía. Esa, no sé cómo te digo, como ansiedad, ¿no? Que te da muchas ansias de voltear a ver y dices, a ver cómo quedó, cómo quedó, y ves que quedó bien, dices, ah, perfecto, ya la hice, ¿no? O sea, ya, ya, estoy bien. O si quedó mal, es como un gancho a la economía, porque sí es, y este, y, pero bueno, o sea, aprendes, ¿no? O sea, me gusta más así, creo. Y finalmente, bueno, dentro de las personalidades de cada fotógrafo, pues viene también la ejecución fotográfica, y creo que el tema, el tema analógico, en un momento en el que la digital ha venido a desplazar muchas de las nociones de paciencia, de sorpresa y todo este rollo, pues también hablan de un compromiso muy fuerte para con tu imagen, ¿no? O sea, o la hago bien o la hago bien, ¿no? Sí, 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 y para llegar a ese lo hago bien o lo hago bien, se fueron muchos cartuchos donde lo hice mal. O sea, lo que es la fotografía instantánea es, debes de tomar en cuenta que va a ser, pues no una mega gastadera, pero sí es ensayo y error. Es aprender a conocer la cámara, dependiendo de la cámara que tengas, aprender a conocer la cámara, moverle a los valores, probarla, como cualquier cosa que acabas de comprar y que necesitas ver cómo funciona, pues así es. O sea, tomas en cuenta que si no has manejado alguna cámara instantánea en algún momento y te la acabas de comprar, pues sí, hazte la idea de que mínimo el primer cartucho que solo tiene 10 fotografías, probablemente te lo gastes en uno que otro errorcito, ¿no? Incluso hasta dos, ¿no? Yo ya llevo, no llevo mucho tiempo en esto, llevo como año y medio aproximadamente. Y sí, o sea, hasta la fecha, cuando hago, me voy a sacar fotografías a algún lado, o quedo con alguna persona de hacerle foto, sí, fácil, dos, tres errores por ahí que dices, pero bueno, o sea, ya mínimos. ¿Cuál es el error más común que se comete? El más común, híjoles, pues depende de la cámara que ocupes. Yo tengo dos, tengo una que es esta, que es la Instax Square, que esta saca fotografías que son cuadradas, ¿sí? Son cuadradas, 6x6 la imagen, la pura imagen, ¿sale? Y esta, bueno, tiene varios modos de exposición. Entonces, el error más común de repente es que el flash, en la cámara que sea instantánea de Fuji, siempre va a aventar el flash, siempre. Entonces, no hay, solamente esta Square, sí puedes, o todas las que son Square, puedes apagar el flash, pero uno de mis errores más comunes es, se me olvidó apagar el flash, ¿no? Entonces, ya cuando estoy así como, ah, ok, ya encuadré, dije, no te muevas, ah, este otro está hermoso, y se me olvida, sale la cara blanca de la persona y, pues, el fondo sale bien y todo, pero, pero bueno. También otro error que yo tengo a veces es que tiene, viene un modo automático, pero también trae para cambiarlo a un modo más oscuro para que salgan un poco más subexpuestas o un poco más, este, sobreexpuestas. Entonces, he disparado con el modo de luz, por así decirlo, de sobreexponer y, precisamente, bueno, pues pasa lo que sucede con las cámaras cuando le bajas la velocidad. Le bajas la velocidad y no tienes un buen pulso, ¿no? O sea, a la hora de tú disparar, salen movidas las cosas. O sea, salen así como que dobles personas, etcétera. Entonces, ese es un error y ahorita procuro siempre disparar en el modo más oscuro, ¿no? En el darken mode. Entonces, pues, salen mejor, por así decirlo. Muy bien. Muy interesante porque yo no me lo había imaginado. No sé nada de fotografía instantánea. Chicos, por ahí alguna pregunta, comento que tengan antes de que hoy nos empiece a mostrar sus fotos. Alguien que tenga preguntas, a ver. Existencia. Hola, ¿qué tal? Este, bueno, una duda que siempre he tenido con respecto a la fotografía instantánea es si ya sabemos cuánto dura la foto, ¿no? Digo, hemos sabido de las fotos análogas que tenemos fotos de más de 100 años, una cosa así. Pero no sabemos de las fotos instantáneas o tenemos una pista o ya sabemos que hay unas que se echaron a perder o algo así. Pues mira, te he de decir algo. Ahorita buscando entre un montón de cosas y eso, mi papá en algún momento, recuerdo que él compró una cámara instantánea, no era Polaroid, era una pirateada que hizo Kodak, así. Que, por cierto, Polaroid los demandó por eso. Tuvieron que dejar de producirla. La cámara se llamaba Party, no sé qué. Y este, mi papá compró esas y tiene, sacó fotografías. Y hasta la fecha, digo, yo tengo 41 años y me tomó fotos de cuando tenía yo tres años de edad, cuatro. Y las fotos se ven súper bien. Entonces, estamos hablando de que fácil, tienen unos 35 años esas fotografías y por el momento están bien. Desconozco, por ejemplo, de cuando empezaron las fotografías instantáneas, que empezaron así. El auge fue por ahí del cuarenta y tantos, 48, 50. Tuvieron muchos problemas los de Polaroid a la hora de vender sus cartuchos porque había unos que se desvanecían. Entonces, este, creo que mejoraron, mejoraron esa, pues digamos que la producción, ¿no? O sea, mejoraron su fórmula. Y hay Polaroids de los 70s, 60s, que todavía se, o sea, que se ven bien. Vaya, que los colores no se pierden, ¿no? Entonces, pues mínimo de la información que yo te puedo ofrecer, fan, es así como que mínimo, mínimo unos 60 años, sí, sí te han durado, ¿no? No sé si más, ¿no? Pero las mías, 35 años y ahí están. Nada más porque se mojó una, pero pues de ahí en fuera la luz, o sea, todos los colores están súper bien. Bien. Muy bien. Yo tengo por ahí unas fotos que mi mamá tomó también con una Kodak de esas instantáneas, de esos cartuchos. Me imagino que fue por los 70s, 80s. Y me tocó ver un par que sí estaban deslavadas. Ah, mira, ve, o sea, también. Pero como decías tú, pues fueron también quizá una tecnología medio rápida y pirateada de Polaroid que no era tan segura, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, incluso ellos mismos, en un libro que he estado leyendo, ellos mismos te dicen, o sea, si tuvimos muchos problemas a la hora de lanzar al mercado porque o se decoloraban, o sea, se desvanecían a los cuatro o cinco días, o este, aparecían manchadas. O sea, a la hora, creo que antes las fotografías instantáneas, a la hora de que las sacaban del rollo, era una cámara muy grande, se despegaban, se tenía que despegar para poder mostrarlas. Y entonces a la hora de despegar, se iba un pedazo de color y el otro se quedaba bien. Entonces, pues eran cosas que tuvieron que cambiar con el tiempo, ¿no? Seguro que sí. Chicos, ¿preguntas por ahí? ¿Alguien más que tenga una preguntilla? Un comentario. Un comentario con respecto a eso. Bueno, yo no fui experto en el tema de fotografía instantánea, pero por ahí tuve en paz descanse un cuñado que tenía una cámara de esas. O alguna temporada anduvo metido con una cámara de esas. Y creo que la longevidad de las fotos estaba ligado el tiempo a cómo se almacenaban. Es decir, si uno las ponía dentro, había, no sé si recuerden, si les tocó conocer, que antes los álbumes de fotografía eran de cartón, o sea, eran hojas como de cartulina. Y en esas hojas de cartulina se ponían unos cuadritos que eran como esquineros, unos esquineros, y la foto la ponías en esos esquineros. Entonces, creo que las, en particular, la fotografía instantánea tenía que ponerse en esos álbumes de cartulina o de ese cartón con esquineros. Y creo que también se debía evitar mucho la luz. Si a la foto la dejabas que le pegara el sol, a lo mejor se deslavaba más rápido o el color se afectaba más rápido. O sea, tenía que cuidarse mucho más, ¿no?, que la fotografía normal, ¿no? Sí, exacto. Es el comentario. Incluso desde que sale la fotografía, en ese momento, las recomendaciones que he leído desde que empecé a trabajar en esto, es si sale la fotografía así, salen blancas, esta está velada, este es un error que tuve hace tiempo, pero salen así completamente blancas. Lo que te recomiendan es que no la dejes expuesta a la luz del sol o algo del estilo en lo que se está revelando, ¿no? O sea, los químicos que traen, que traen una bolsita aquí, los químicos que traen, traen ya de por sí un protector, sin embargo, también se recomienda que mejor, o sea, como que la gires, la voltees o la tengas aquí en tu pechito, la dejes sobre una mesa para que no esté recibiendo la luz. Y tampoco, algo que estuve leyendo, es que no se tiene que sacudir. La fotografía que se tiene la creencia de que, bueno, por Polaroid y por una canción que salió hace unos años, por ahí así, que decía shake it like a Polaroid picture, o sea, sacúdelo como una fotografía Polaroid, es un error. Es un error que te dicen que no se tiene que hacer porque obviamente los químicos están actuando y si tú te llegas a pasar de sacudirlo, a veces probablemente no puedan fijarse bien. Entonces, ese es un tip que si les doy, porfa chicos, no, no sacudan la fotografía. Nada más déjenla así volteadita. En 90 segundos se empieza a ver, al menos las instax y en 15 minutos ya la tienen. Perfecto, muy buen consejo porque sí, yo también tenía la idea de que había que darle su zarandeada. No, 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 nada. Para nada. Bien, Noli, pues decías que tenías por ahí material que querías mostrarnos desde tus inicios. Sí, espero que les de verlos. Sí, desde los 2011, 12 para acá, son cosas pequeñas y ya después nos metemos a lo que es la fotografía instantánea de lo que he estado haciendo. Claro. Si gustan los demás, lo podemos ver, déjenme checar dónde están. Ok. Vamos a ver y les voy a compartir. ¿Sale? Ahí se ve la... La... Sí, ¿verdad? Bueno. Mi andar por la fotografía ha sido pasar por varios tipos de fotografía. Lo primero que hice que me gustaba mucho era el autorretrato. El autorretrato fue así como de lo que más recuerdo que hice en algún momento. Entonces, vamos a ver si... ¿Se ve ahí? ¿Se observa? No. En el navegador, sí, la fotografía todavía no. La fotografía todavía no. Ahí ya se ve, sí, ¿verdad? Navegador. Ok. Vamos a ver. Muevo esto. Es que quiero... Quiero abrirles la foto, pero me la abre en otra... En otra pantallita. Vamos a ver. ¿Ahí se ve? No. No. Ok. Es que no sé por qué no me abre. Cierra compartir, abre la foto y compartes en la aplicación donde se comparte la foto. Ok. Vamos a ver. Cierra compartir, deja de compartir. Perfecto. Abre tus fotos y compartes la aplicación donde se abriera tu foto. Sí, sí, sí. Aquí está. Vamos a ver. Lo voy a abrir todas y creo que ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si ya la puedo compartir. Déjenme checar. A ver. Ahí ya se observa. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno. esta es un autorretrato. En realidad no no había un tema en específico. Me gustaba mucho lencería. Bueno, algo que también no les comenté en su principio es que yo inicié en fotografía primero frente al lente. O sea, primero fui modelo un tiempo. Modelé primeramente para Héctor, después para otras dos, tres personas más y algo que siempre me gustó hacer fue así como lencería me gustaba mucho. ¿no? Y bueno, esta recuerdo que fue en el estudio de Arisa y Héctor y estábamos ahí jugando con la con la iluminación, etcétera. Prácticamente estaba todo puesto y ya nada más puse mi cámara y este, y ya, ¿no? Me gustaba mucho este, cómo me veía, supongo yo, bueno, creo, ahí Anita me ayudará a este, a complementar la información. Era yo fan de hacerme autorretratos y no me gustaba retratar a la gente, ¿no? Ahorita ya soy más de retratar a la gente, retratar otras cosas y el autorretrato ya no me llama la atención para nada, ¿no? Entonces, no sé qué etapa de mi vida estaba yo por ahí, que bueno, pues me gustaba yo estar así, ¿no? La siguiente es otra, son mis pelos de siempre, hoy ando diferente. Esta es otra, esta cámara que viene aquí, esta es la que utilizaba mi papá para hacer las fotografías, ¿no? O sea, esta es la de él, tiene dos, tenía dos, esta Minolta y una Pentax que también anda por ahí y sus lentes y todo, ¿no? Otra, esta, no sé si se puede ampliar, ¿se ve bien ahí? Sí. Este fue un autorretrato que se hizo en Arizona, en Sedona, en Sedona, Arizona. Es cansadísimo hacer autorretratos. Bueno, para los que van a meter al reto de mañana del colectivo, no me van a dejar mentir, es muy cansado hacer este autorretrato. Este, me gustó mucho el fondo, me gustó todo lo que, lo que aparecía ahí y dije, me voy a poner yo también y ya, ¿no? Eso fue lo que hice. Este es otro, este es otro autorretrato que me hice en Cancún. Esa vez salí del antro, literal. Estábamos en Cancún, salí del antro, dormí una hora y de ahí dije, no me voy a levantar para aprovechar el amanecer, ese muellecito que estaba afuera del hotel y dije, va, me voy a poner a hacer autorretrato, ¿no? Y sí, o sea, aproveché la luz muy bonita, me gusta mucho la luz del amanecer y del atardecer y bueno, esto fue lo que salió, una de las cosas que salieron, ¿no? Este también fue algo que salió de ahí. Esta foto, recuerdo que Héctor me ayudó a editarla, me ayudó a editarla porque a mí la verdad yo estaba perdida en eso de edición, por más que le hacía, no más no. Entonces creo que, y esta es otra, ¿no? Esta es otra, esta me gusta mucho también, esta yo la edité, esa sí, yo me acuerdo que esa yo sí la edité y este, esto era con lo que inicié, vaya, con lo que inicié haciendo y este, pues creo que no lo hacía tan mal, sin embargo, ya no me llama, la atención a hacerlo por el momento, ¿no? Esto es en cuanto a autorretrato, ¿no? Vamos a ver, me gusta también incursionar en lo que es este, el documental, eso sí, hasta la fecha me gusta muchísimo, vamos a ver si... Oye, es factible, viable, posible hacer autorretrato con instantáneo? Sí, sí, o sea, sí se puede, es igual que este, que con cualquier otra cámara, que tú tengas para hacer, poderte hacer autorretrato, solamente que bueno, sí tienes como que esa presión de que lo tienes que hacer mejor porque nada más tienes un disparo, ¿no? Y sí, y se va, y va a quedar impresa, ¿no? Va a quedar impresa. Aparte, bueno, estas cámaras tienen este, pues tu visor, lo tienes de este lado y el, pues digamos que el orificio del vente por acá, ¿no? Entonces, sí tienes que darte esa maña de mover un poquito hacia el cuadrante, tanto en las dos instantáneas que tengo, mover, según esto, cuando tú observas por el visor, tienes un círculo que dice, aquí va a quedar centrado tu sujeto y no es cierto, no es cierto, o sea, lo he visto por muchas, muchos errores que he tenido, tú tienes que mover ligeramente tu cámara, si tú ya centraste por el visor a tu sujeto, muévelo un poquito, ese circulito lo tienes que bajar al cuadrante inferior izquierdo, un poquito nada más, sí, porque sí es una distancia, aunque pareciera que no, pero de aquí a acá sí hay un movimiento leve, entonces sí tienes que hacer este, como que, muévele tantito para que sí salgas centrado, entonces, al hacer autorretrato con la instantánea, es más difícil todavía, yo he hecho y lo puse, puse la cámara en un tripié, y sí eché a perder unas cuatro, sí eché a perder, de diez fotos que trae el cartucho, unas cuatro y la regué, la regué, pero bueno, o sea, es padre, aparte porque trae, bueno, trae un timer, trae temporizador de diez segundos y pues ya tú vas viendo, ¿no? Este, pero, o sea, sí se puede y aparte esta, al menos esta te saca dobles exposiciones. Sí, exacto, entonces todavía puedes jugar con eso, ¿no? Está padre. Es más que va, ah, este, ¿yo qué iba a hacer? ¿Ahí se ven? Sí, ¿sí se ven las fotos? Sí. Ok, bueno, este es Carnaval de Almolonga, ahí tuve la suerte de que me llevara mi amiguito y socio, se llama Alex Caballero, él me dijo, vámonos a Almolonga, yo dije, ¿dónde es eso? ¿Qué es eso? Y me dijo, vámonos, bueno, lleva tu cámara, ok, y me fui. Y bueno, no, este, es parte de la fotografía documental que me ha gustado hacer, ¿no? Este tipo de cosas, me gusta mucho, suelo disparar cuando disparo con las reflex, única y exclusivamente con el 50 milímetros. No lo muevo de la cámara para nada, o sea, tengo ahí el 18-135, que es más, obviamente saben que es más amplio, ¿no? Tengo un fisheye incluso, pero no sé, o sea, me estoy casadísima con este, documento con 50 milímetros, cosa que a mucha gente a lo mejor le parecería, estás mal amiga, pero pues, o sea, cada quien se acomoda con lo que tenga y bueno, pues, pues, me gusta, me gusta más que nada, este, porque puedo, si algo me, algo vi, detallé a la persona y, o el sujeto y lo demás, bueno, o sea, yo ocupo, tengo el 50 milímetros 1.4, que bueno, saben que, que la profundidad de campo puede ser, pues, si no casi nula, pero bueno, este, si la profundidad de campo para los que no están en el contexto es así como que el fondo se ve borrosito y la persona a la que quisiste sacar la foto sale totalmente nítida, ¿no? Entonces, pues, me gusta mucho ese resultado que me da el 50 milímetros, ¿no? Son cosas que he logrado con él, me gusta la documentación, todo lo que veo que me interese lo voy a, lo voy a fotografiar y estos son ejemplos de lo que, de lo que yo he hecho, este es un niño que estaba haciendo una máscara en Jico. Estaban tallando precisamente estas máscaras de las que utilizan en los danzantes de por allá y este, nos llevaron porque estuvimos en un, en un taller de fotografía, un diplomado de fotografía y este, nos llevaron a pasear a Jico y pues, fue esto lo que fue lo que encontramos, ¿no? Me gustó mucho, bueno, como lo mencioné antes, me gusta mucho ser, acercarme, de ver detalles, ¿no? No, no soy tanto de fotografiar un todo, sino de acercarme más, por ejemplo, esto de las manos, no logro sacar bien a la persona completamente porque realmente no me interesa, me interesa más lo que esté haciendo que lo más, esto, este tipo de cosas es lo que me gusta mucho hacer, ¿no? con las reflex, ¿no? Con la, con la instantánea, es imposible hacer este tipo de cosas, no puedes acercarte a más de 35 centímetros porque sale todo borroso, no sale nada, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, esto es algo que me gusta mucho hacer, esto es, salió en el, esto es del Vía Crucis de Pacho, en la cárcel esta que está acá, Pacho Viejo, ajá, sí, y los reos hacen año con año un Vía Crucis, algo que yo tampoco sabía y gracias a mi amigo Alex Caballero que también me llevó, este, pude, pude sacar estas fotografías, ¿no? ¿Eso es dentro del penal? Eso es dentro del penal, es dentro del penal, obviamente pasas seguridad y todo, pero pues como yo iba como parte de prensa, perdón, ya lo dije, este, pues, o sea, me metí con ellos, cámara en mano, no lleves absolutamente nada más y este, esto es dentro del penal. Los reos hacen su, este, su, su, este, representación del Vía Crucis y la persona esta, por ejemplo, que, que fue Jesucristo, lo había, en esa fecha, eso fue en 2014, 15, por ahí así, llevaba él ya ocho años representando el papel porque, bueno, aquí lo, la costumbre es como que cada año debe de cambiar, pero él decía que nadie le cambiaba, entonces él se lo tenía que aventar cada año y este, y bueno, pues eso es lo que, lo que, lo que se ve allá adentro, ¿no? O sea, aquí se puede notar el contraste, ¿no? De los actores representados, todo eso, pero atrás se ve la malla y se ve la, se ve la pared, el muro con todo este, los cercos electrificados, entonces sí, es como, esa documentación fue muy fuerte ese día, fue muy fuerte, más que nada porque permiten ese día la entrada a la familia de los que representan, hacen la representación, entonces todo el mundo vamos caminando ahí, creo que por ahí hay una, aquí está, en esta, en esta, pueden ustedes observar que, pues todos los que vean como actores, pues son personas que están ahí adentro por alguna razón, ¿no? Y bueno, hay gente de prensa, había y familia y la familia de, al menos de la persona que, no recuerdo el nombre del señor, iban acompañándonos y yo recuerdo que los hijos iban llorando todo el tiempo, ¿no? Porque pues al papá todavía le faltaba, mató a una persona, estaba ahí por homicidio, entonces, pues le faltaba todavía para salir, ¿no? Y entonces, bueno, esta es la representación ahí, en el reclusorio, esta es una de las, ella era María Magdalena, sí, María Magdalena, se me hace un semblante súper fuerte, tenía una presencia, no sé, muy pesada, ella, y bueno, esto es en cuanto a lo que era documental, no sé si alguien quiera preguntar algo, etcétera. Chicos, preguntas, no sé, voy a sacar aquí, alguien, oye, por favor, ¿podrías regresar a la foto de donde estaba el señor este? o no, bueno, ¿no? ¿Tirado? Ah, vamos a ver, esta no, no, esa, ¿esta? Ajá. Una toma de película, no manches. Eso me han dicho, eso me dijeron en alguna ocasión, este, sí, sí, este, bueno, cuando trabajo con blancos y negros, no sé por qué, siempre me ha gustado así como, se ve así como muy iluminado, y este, luego poner contraste, lo que quieras, pero, yo creo que por este tipo de fotos, es que no quito el 50 milímetros de mi cámara, porque sé que con otros, a lo mejor no voy a lograr lo mismo que con este, ¿no? No, pero también la de Fish Eye se ve bien chida. O sea, bueno, eso ya es un todo, ¿no? Muy bien. Y estas son las que hago con documental y con 50 milímetros. Qué chido trabajo, Lee. Chicos, ¿alguna pregunta por ahí? Muchas gracias. No sé, creo que en el chat hay gente preguntando, no sé qué. Oh, sí. Dice GX Cam, ¿le ha pasado que en alguna foto le llene de nostalgia y no pueda sacar la foto por la escena en la que se encuentra? Me pasó precisamente en esta documentación, ellos representan, digo, con lo que hacen, lo que pueden, con lo que tienen, ¿no? Pero hay una fotografía en específico donde están dándole de latigazos a él, a Jesús, obviamente. Y sí, o sea, como a la hora de que estaba yo oprimiendo el botón, me detuve en un momento porque dije, au, o sea, sentí como, me recordó en ese momento las películas que he visto de, por ejemplo, esta, la pasión de Cristo, ¿no? El sufrimiento que, que, que pasó, etcétera, independientemente de que seamos creyentes o no, pues todo lo, lo que sabemos es que él sufrió por nosotros y bueno, en ese momento cuando, cuando yo vi que le estaban dando los latigazos que sí le dolieron, o sea, yo, que sí le dolieron porque eran como un fuete con pelos largos y los pelos estaban mojados, estaban mojados con una tinta roja, para simular que a la hora de que le estás pegando ya estaba sangrando, sin embargo, los golpes sí está, o sea, sí estaban fuertes, como que sí me, me estremeció un poco, más que nada, ¿no? Es de lo que más recuerdo que me ha pasado. Bien, muy bien, dice Azrual por ahí que tiene también una pregunta que quiere hacer. Adelante. Hola, Aulita. Hola. Yo quería saber qué tiempo tienes en la fotografía, por ejemplo, hace, cuál es el tipo de foto que has hecho primero, dónde empezaste a hacer foto después de que hacías, de que estabas frente a cámara y, por ejemplo, más o menos, en qué año te pasaste a la parte de atrás de cámara. Pues, mira, yo comencé, o sea, siendo modelo en el 2010. Para 2011 yo recuerdo que ya estaba yo atrás de la cámara y me gustó mucho. O sea, sí, de repente, sí me seguía gustando modelar, pero como que le agarré más amor a sacar fotografías y, bueno, pues a partir de ahí empecé con autorretrato, que era lo que estábamos viendo hace ratito y ahorita en documental he pasado, no me gustaba fotografiar gente, cosa que hoy día ya no es así, o sea, sí me gusta fotografiar gente. He pasado por documental y he pasado por retrato, paisaje, paisaje me gusta mucho también y he logrado capturar dos que tres cosillas así y, pues creo que no tan malas, no tan buenas como Campillo, ¿verdad? Que el hombre saca cada paisaje hermoso que he visto, pero sí, este, esos son como que los cuatro géneros que me han marcado, ¿no? Es el autorretrato, el documental, el retrato, paisaje, ¿no? Esos son los que, incluso ahorita con fotografía instantánea es lo que he estado haciendo también, excepto documental, la documental es como un poquito más difícil para capturar con la instantánea, o sea, no es imposible, pero no me he aventurado a hacer una documentación con instantánea, pero sí, más o menos desde el 2011 para acá, más o menos. Gracias. Sí, no, a ti. No les paga el quinceanal de hechos y nación. Dice por ahí el estimado Carlos Villalobos que tiene una pregunta que hacer. Carlitos, te vimos. Carlitos. Hola, hola a todos, buenas noches. Estoy un poquito ocupado, pero desde el principio escuchando casi tu charla, pues interesante, pero ya cuando vi tus fotos me fui para atrás. Están preciosas, la verdad, están preciosas. Esta habilidad que tienes, este olfato para hacer este tipo de fotografías de documental, yo más que pregunta te diría una sugerencia, síguelo practicando, no lo dejes. Gracias. Tienes bastante talento, el uso del 50 milímetros en una cámara como la Kano 60D que traes, camarón que traes, porque la verdad yo también me gustaba mucho trabajar esa cámara, pues obviamente te lo convierte en un 85, no más o menos. Entonces, te permite hacer un telefoto corto, cerrar mucho las tomas, hacer tomas cerradas, una abertura de 1.4, ve ahí, estamos viendo los rostros desembocados, preciosa la imagen, como dice, parece Charter Hestor, ¿no? Una cosa de esas en una película muy épica. y bueno, qué padre que con el buen Alex, caballero, tuviste la oportunidad de vivir esta experiencia en el penal. No me sé un problema. Son imágenes muy fuertes. Sí, efectivamente. No, muy fuerte, la sensación de estar ahí es otra cosa, de verdad. Desde que sabes que vas a ir y una vez que pasas esa reja y que te dan los lineamientos de cómo comportarte y demás, ya empieza el nerviosismo, ¿no? y luego ver, como decías, esos rostros de personas que cargan una culpa quizá muy fuerte de haber privado en la vida de alguien, solamente lo entiende yo creo el que está en esa situación. Entonces, lograr esa captura de esos rostros de esas personas, eres grande, Eolita. Muchas felicidades. Gracias. Ahora yo soy fan de la fans del Bantro. De la fans del Bantro. Así, es todo. Gracias. Gracias. Me da más que se me antoja poner una panza. Por favor. Es ok. Así que. Ok, sí, bueno, comenta, gracias por tu pregunta, Carlitos, y es por tu respuesta, Oli. Comenta, buen Gerardo, que quiere participar por ahí con una pregunta. Ah, claro. Te escuchamos. Muy bien, pues, más que pregunta es, pues, saludar a todos, en esta ocasión en especial a mi querida Oli. Hola. He tenido la fortuna de coincidir con ella en trabajo en varias ocasiones. De manera personal hemos tenido pláticas muy interesantes. Oh, sí. Y lo poco que la conozco, he visto que el resultado de sus fotografías es precisamente lo que ella proyecta como persona. Hemos estado en eventos sociales juntos, la vez que estuvimos por allá por las trancas en unos 15 años. Sí. Bien, en graduaciones, hemos estado trabajando, aunque ella por su lado, yo por el mío, pero hemos coincidido en varias. Y me he dado cuenta de que le imprime el mismo gusto a la docencia que ha sido su principal línea de trabajo. Sí. Con esto que hace como hobby, pero que, sin embargo, como todos podemos apreciar, pues, también lo hace de manera muy profesional. Oli, tú sabes que te estimo muchísimo, hemos coincidido, como ya dije, en varias ocasiones. Y con respecto al asunto del 50, pues, me queda claro que es tu favorito. Sí. Yo sé que eso plantea, pues, en este tipo de fotografía un reto. Y solo como comentario, me ha tocado participar en eventos también con fotógrafos que no solo utilizan el 50, sino se van al 35 en eventos bastante importantes, bodas. Me tocó con un fotógrafo del sur que se llama Gestalt o Gestalt o Campo. Él utiliza el 35 como base. Y yo estaba filmando en esa ocasión el video y es un reto enorme porque, obviamente, estarán de acuerdo que el estar a un paso o un paso y medio de los novios es un show. Pero él al principio me dijo, ¿sabes qué? Yo así trabajo, espero no estorbarte mucho, pero te voy a estorbar. Te aviso. Me hizo bien interesante esa parte porque lo dijo vaya en buena onda y me gustó bastante. Entonces, el hacer este tipo de trabajo con un lente de esa distancia, sin duda es un reto enorme porque te mete a las escenas. Sí. No eres el observador, eres parte de la escena. Entonces, la verdad es que siempre te he admirado mucho y de entrada sabes que aquí estamos para cualquier cosa. Digo, bastante lejos ya, pero gracias por permitirme, Héctor, saludar a Oli y aquí estamos pendientes cualquier cosa desde Nuevo León. Muchas gracias, muchas gracias. Te mando un abrazo y pues sí, hemos tenido muchas oportunidades de platicar y de convivir y de trabajar juntos y pues bueno, pues siempre fue un gusto estar ahí contigo platicando, ¿vale? Te mando un abrazo. Igualmente, Miole, tanto en la docencia como en la foto. Exacto, exacto. Sí. Gracias. Hombre, Gerardo, pues gracias a ti y esperamos verte por aquí más seguido porque cada semana va a estar habiendo reuniones y estaría buenísimo que sigas compartiendo con el colectivo y con tus compañeros de acá de Jalapa que pues siempre acá tienes tu casa. Excelente, muchas gracias, Héctor, pues también digo, no hemos tenido el placer de trabajar como tal juntos, pero pues hemos tenido cierta historia también contigo y se te aprecia bastante y te agradezco también la oportunidad de poder interactuar y pues un abrazo a todos aunque de lejos voy a tratar de conectarme más seguido pues parece coincidencia pero pues solamente he estado en el anterior que estuve fue con esta niña Jazz que la conozco personalmente y ahorita pues con Oli vi la publicación y aunque ya casi eran 40 minutos de que había empezado pues no quise quedarme fuera del todo. Bienvenido, aquí estaremos. Gracias. Gracias. Chicos, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Comentario? ¿Reclamo? ¿Algo? También. Muy bien, chicos, pues sigamos, Holly, con tus fotos. Bueno, esta fue la parte documental. Vamos ahora a la parte creo que hay una pregunta por ahí, no sé si en el chat. Por ahí Marquito tiene una pregunta dice. Sí, adelante. Hola Lolita, buenas noches. Ahorita que tocaba en el comentario sobre la cuestión de la parte educativa de tu experiencia como docencia, en alguna ocasión tuve la oportunidad de ver que subiste en Facebook un poquito sobre cómo estabas combinando la fotografía con la docencia, ¿no? En tus clases. Sí. Y me gustaría saber un poquito más al respecto. Ah, ya, bueno, mira, lo que pasa es que trabajo ahorita en una escuela particular dando clases de fotografía. Entré yo a cubrir a un muy buen amigo, él se llama Antonio Pacheco, no sé si a lo mejor varios de ustedes lo ubiquen. Antonio, Tony Pacheco para los cuates. Él me habló para que lo cubriera yo unos días porque tenía que salir. Después de eso él, bueno, tuvo que dejar el trabajo y pues tuve la fortuna de quedarme, ¿no? Ahí a trabajar en la escuela. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a compartir esto de la fotografía con los chicos, sí me ha costado así como un poco de trabajo de repente porque pues a los chicos hay que tenerlos siempre como ocupados, que estén trabajando, que estén mostrándoles cosas nuevas porque se aburren inmediatamente más chicos de prepa. Pero, bueno, la última experiencia que tuve ahorita fue en, les puse la fotografía análoga, lo que hicimos exactamente igual cuando fuimos a hacer el curso con los chicos de Mariano Escobedo, el colectivo, y fuimos a hacer un curso rápido de fotografía para los niños de la colonia Mariano Escobedo y compramos cámaras análogas y es exactamente lo mismo con ellos y los resultados, wow, o sea, sí, sí, ahorita muchos de los chavos que están bajando hay muchas aplicaciones para poder avejentar las fotografías o dejarlas así tipo noventas, etcétera, chicos, no hagan eso, mejor pidan una cámara Fujifilm análoga y las fotografías que van a obtener exactamente con los mismos tipos de filtros que hay hoy día. Eso es lo que hago con los chicos de prepa, hemos estado trabajando con, luego cuando tengo oportunidad salgo con ellos a algún lugar, a alguna locación que me permita y pues lo disfrutan, yo veo que lo disfrutan, hemos trabajado, hemos expuesto, hemos expuesto trabajos de la escuela en el centro recreativo y muy bien, o sea, sí hay gente que se ve que se le da, que ya lo trae en la sangre y hay chicos que lo hacen nada más por pasatiempo y punto, ¿no? Pero es muy bonito tener ese contacto con ellos porque aprendes y de por sí ya sabes que cada uno de nosotros vemos diferente. La visión que tienen los chicos hoy día, los preparatorianos, digo, estamos hablando de adolescentes de 14, 15, 16, 18, vaya, es súper distinta, ¿no? Entonces, me agrada mucho poder congeniar lo que es la docencia porque creo que tengo la paciencia y sobre todo a la hora de explicar el uso de la cámara reflex, lo hago hoy día en términos que yo sé que entiendo o tal vez entenderían, ¿no? Entonces, lo voy explicando así pasito a pasito y eso y es bien padre ver como de volada en ese día le agarran la onda al uso de la cámara reflex y no se les olvida. Entonces, bueno, es una parte que disfruto, disfruto muchísimo la docencia y así es como he ido poco a poco. Igual, ensayo y arduo, ¿verdad? Pero he estado estoy en contacto con eso. Me gusta mucho la docencia de fotografía. Qué chida esa mezcla de trabajo, pero también comenta Marquito que también usaste la fotografía en tus clases de inglés, ¿verdad? Sí, la usábamos en la clase de inglés, una loquera que se me ocurrió en aquel entonces. Hoy día ya no hago esa actividad, la puse en un libro, tuve a bien hacer los libros de la Dirección General de Bachillerato en clases de inglés, me pidieron que ayudara a la autoría y hoy incrusté esa actividad dentro del libro, mejor. Pero bueno, hubo una, hubo varias ocasiones en las cuales yo platicando con mis alumnos, una vez que los vi bastante así como decidiosos, por así decirlo, que no querían hacer nada, que no les importaba nada de eso, dejé el libro de lado, lo puse a un lado, estaba yo como que enojada y dije, bueno, ¿qué quieren? ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieren? Y les lancé una pregunta, ¿no? Obviamente después lo trabajamos todo en inglés porque era futuro y estamos viendo futuro simple, etcétera. Y les pregunté, bueno, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? O sea, ¿qué planes tienen? O sea, y yo les decía, ya no me digan de aquí a 30 años, o sea, de aquí a 10 años, ¿cómo se ven ustedes? Y pues unos me empezaron a decir, no, pues yo veo esto y lo otro, unos se burlaban de otros, etcétera. Entonces dije, bueno, probablemente sea un buen cambio o una buena actividad el que plasmemos esto de alguna manera. Primero pensé, dije, bueno, hacemos una frase y lo hacen casi tipo meme, ¿no? Etcétera. Bueno, eso fue ya desde el 2011, por ahí así. Hasta que se me ocurrió, dije, bueno, vamos a conjuntar, o sea, que ellos hagan una frase de vida que crean que en 10 años describiría lo que realmente hicieron en ese periodo de 10 años, ¿no? Yo soy una persona así, tal cual en este momento y en 10 años cuando yo vea esa frase o la lea, me va a decir, no, pues sí, realmente hice eso, sí pensaba yo así, ahora ya no pienso igual. Dije, pero ¿cómo lo plasmo? Bueno, pues entonces lo plasmamos con una fotografía igual. Y bueno, ahí Héctor me echó la mano muchísimo también para desarrollar el proyecto. Tuve la colaboración también de otros compañeros, de Tony Pacheco, y bueno, la idea era que ellos hicieran una frase de vida que se plasmara con una fotografía, pero que representaran esa frase en la foto, ¿no? No sé si había gente que se, que se le volaba la cabeza porque no tenían idea de cómo, de cómo hacerlo y nosotros les ayudábamos y este, y fue una actividad muy padre porque al final de cuentas era el proyecto final, era trabajar todo en inglés. Ellos llevaban la, la idea de que tengo que hacer una frase, lo trabajábamos todo en inglés, se hizo la sesión fotográfica, se imprimieron las fotos, se imprimieron las fotos y se hizo la exposición en la escuela. Y se hizo aproximadamente unos cuatro años seguidos, más o menos, tres, cuatro años seguidos y este, y fue un trabajo muy padre porque hoy día tengo alumnos que en aquel entonces ya estaban saliendo y me dicen, maestra, este, ¿qué cree? Lo que dije en mi foto si lo hice, ¿no? Entonces, ya estoy estudiando esto y estoy estudiando lo otro. Entonces, eso te da como que una satisfacción, ¿no? Porque los sacas de la zona de confort, los pones a pensar en otra cosa y haces una actividad diferente al estar en el aula hablando en inglés y poniendo la grabadora y las, este, y los audios y estar, este, contestando, ¿no? Entonces, sí, 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 me gustó meter esa parte, mezclar, bueno, yo doy clases de inglés en una preparatoria, mezclar las clases de inglés con la fotografía, fue, bah, vaya, un proyectazo lo que nos aventamos en esa ocasión. Sí, mira, justamente está ahorita alguien conectado aquí, el GX Cam, que dice, creo que no estoy seguro, pero fuimos nosotros en el artículo tercero, se llamó I'm gonna be. qué bella actividad, aún me recuerdo que fue en la sala del gallinero del artículo tercero. Es correcto, exactamente. Es lo que dije, sí, lo hice, jaja, jaja. Exacto, esa fue, ahí, ahí sí. ¿Llevaste el proyecto también a, a, sí, lo llevamos a, este, pues a una preparatoria, ¿sí es preparatoria? Sí, una high school en Estados Unidos con un amigo que se llama Ricky y él trabajaba de maestro en, hoy día ya no es maestro, él está en la parte administrativa de, de la escuela, pero él daba clases de español a los chicos de, de Estados Unidos, ¿no? En el bachillerato. Entonces, él hizo el proyecto pero al revés, o sea, él, los chicos allá en su, en su aula tenían que hacer este, su frase en español, cosa que creo que también les cuesta muchísimo trabajo y es, este, e hicieron una sesión fotográfica al igual, tuve oportunidad de estar ahí conviviendo con ellos y este, y bueno, otro ambiente totalmente diferente, instalaciones diferentes y eso, pero al final de cuentas, o sea, el proyecto era el mismo y este, súper disfrutable, vi, alcancé a ver las, este, las fotografías y súper bien, o sea, también ellos, sí, había gente que se nota que tenía, hay de todo, o sea, hay gente que no quiere ponerle atención a nada y este, y hay gente que sí le quiere, este, echar ganas y dice, no, pues sí, se preocupó por su producción, etcétera, no, no, muy padre ese proyecto, solo que yo ahorita, hoy día ya no lo hago tanto porque ya no tengo tanto tiempo, o sea, yo ya trabajo en tres escuelas diferentes y es un, es un caos, este, mis horarios, entonces, pues no, ya no, ya no me da tanto tiempo. Muy bien, pues qué grata experiencia y qué bueno que la compartas porque seguramente muchos de los que están aquí que también tienen la oportunidad de ser docentes o tener grupos a cargo, pueden también ir repitiendo estas dinámicas, ojalá te contacten para que les des más información de cómo llevarla y hacerla. Claro, adelante, sí, sí, adelante, vamos a, como decimos en el colectivo es compartir, no competir, ¿no? Entonces, sí, ok, nos quedamos en lo de las fotografías, bueno, el siguiente paso que yo di fue después, bueno, fotografía de retrato, ¿no? El retrato que igual, les anticipo, es con 50 milímetros, todo, o sea, todo lo que van a ver aquí es de 50 milímetros, este, esperemos, ella, creo que si la conocen, varios de ustedes la conocen, es Chely, Chely García, es la primera vez que trabajaba yo con ella, fue hace aproximadamente un año, creo que fue de las primeras reuniones del colectivo, y este, bueno, pues esto es lo que, esto es lo que me gusta que logro con el, bueno, me gusta lograr con el 50 milímetros, ¿no? Solamente dar una idea de dónde está la persona, pero centrarme bien en la, centrarme bien en la persona, es lo único que me interesa, no me interesa el paisaje y la persona, no, simplemente soy más como centrada al detalle de la persona, ¿no? Este es otro, igual, este, de esa misma sesión, mismo estábamos, no recuerdo cómo se llama ese lugar donde estábamos, y ahí sí alguien de los que fuimos me recuerda, este, que fue por la ribita de las vigas, o antes de las vigas, fue por ahí así, esta es otra, esta foto me gusta mucho, más que nada por la chica y los ojos que tenía esta niña, o sea, súper guapa esta niña, ella fue alumna de la escuela, la mayoría de los chavitos que van a ver aquí, o chavitas, son alumnos de la escuela, que yo les digo, oigan, ¿saben qué? Quiero hacerte una sesión, pídele permiso a tu mamá, etcétera, me dice si sí o si no, y ya de ahí, ya con permiso de la mamá y todo, nos vamos, y esto es algo que logré, casualmente es igual en unas vías de tren, igual que las dos anteriores, me gusta el resultado tal cual, o sea, yo creo que por eso no cambio el 50 milímetros, sé que también los telefoto pueden brindarte algo así, nunca he disparado con un telefoto para hacer un retrato, así, nunca, sin embargo, sí he visto trabajo de otras personas, de otros amigos, que te da esa suavidad, o sea, tu profundidad de campo es nula, pero está súper suave, esta la veo como que un poquito más durita, sin embargo, me gusta mucho como se veía, ¿no? Estas, me gustan mucho también las sesiones urbanas, ¿no? me gusta, esto es Jalapa, pueden darse cuenta, Jalapa, un día lluvioso, qué raro, y este, y pues bueno, esto es lo que me gusta hacer, ¿no? Esta es otra parte de Jalapa, igual, urbano, urbano también, esta también, esta es con Moni, pero déjenme a ver si puedo bajarla, un poquito más, y esta fotografía es en la calle de, ay, no sé cómo se llama la calle, pero está Allende y está Landero y Co subiendo, entonces es una de las que atraviesa por ahí, y había este muralito, andábamos, ella cumplía 22 años, una muy buena amiga, se llama Mónica, Mónica Castillo, y este, y pues se había cortado el pelo bien chido, le dije, ay, vamos a hacerte una sesión, le hicimos la sesión, y en ese momento, ella se recargó ahí en el muro, le dije, espérame, porque van a pasar unas personas, pero ella me volteó a ver, y esa mirada que tiene ahí fue de, toma la foto, o sea, fue como telepáticamente diciendo, aprovecha y toma la foto, y la tomé, entonces salen a estas dos personas por ahí, creo que no es un mal resultado, este, todo el outfit que ella llevó, es muy dark, le incrusté el Guns N' Roses por donde fuera, como debe de ser, porque me gusta Guns N' Roses, ella es Mónica también, lo mismo, nada más que esto es más urbano, fue cuando estaban, este, trabajando sobre, ¿cómo se llama esta calle? Enríquez, es Enríquez, que la estaban, este, reconstruyendo, y pues bueno, le dijimos a los chicos que estaban ahí, y a los trabajadores, le digo, ustedes hagan de cuenta que no está pasando nada, y pues ya se tuvieron que poner a trabajar en ese momento, y pues sí, esta sesión fue precisamente de un minicurso que le di a unos, a unas personas para unos alumitos para fotografía, para que aprendieran a utilizar su cámara de reflex, y pues igual, o sea, caminando, callejoneando en Jalapa, pues son cosas que, pues te encuentras con cosas, con puertas, con rejas, etcétera, ¿no? Y eso es lo que, lo que hacemos, digo, aparte de Moni, es una chava que estéticamente se ve súper bien, y cambia muchísimo, porque a ella no le gusta estar maquillada, y cuando la llevas a maquillar, y le hacen toda esa producción, ¡guau! ¿no? O sea, es otra cosa. Esta chica también, estoy igual, callejoneando Jalapa, este, ella nomás movió el pelo, y dije, pues ahora le iba, ¿no? Igual, este, creo que soy un poco fan de los murales, no sé, o grafiteados, y todo eso, y pues bueno. Y también, no sé, seguimos callejoneando en Jalapa, eso es lo que, y con 50 milímetros, no, no más, ¿no? O sea, no, nunca, no me llevo, es más, no me llevo ni siquiera ya la maleta, ya nada más llevo bien cargada la cámara, llevo el 50 milímetros, y es lo que ando cargando, y se hacía cabo, no hay más. Y ahí, esto es lo que hicimos con, con, con Chelly, y este, vamos a ver, y, pues por último, bueno, por último en cuanto a fotografía con reflex, es esto, ¿no? O sea, paisaje, de paisaje, no puse nada, así que olvídenlo. Este, más que nada, bueno, no quería dejar pasar la, la, este, la oportunidad, este es el tipo de cosas que, vamos a ver si, si se ve, ¿se nota si se abrió la, la foto? Sí, esta fotografía, el tipo de cosas que hacía mi papá, esta fotografía la tomó él, con la telefoto, hace añísimos, te habré tenido yo como dos, tres años de edad, y estoy ahí con mi mamá, esa es de las fotos que más cariño le tengo, del trabajo que hizo mi padre, y creo que de él heredé mucho ese tipo de, de, de visión, ¿no? Porque los retratos, hay un retrato que él me hizo, que es sumamente parecido, a la forma en la que encuadro yo hoy día, ¿no? Entonces, pues, vaya, sí, sí, me queda claro que creo que me lo heredó, definitivamente me heredó todo esto, ¿no? Y pues bueno, ya a partir de aquí, eso es en general lo que yo hago, o lo que solía hacer con la cámara reflex, hoy día ya casi no la agarro, he de ser sincera, y mis compañeros del colectivo no me van a dejar mentir, que las veces que vamos a las reuniones, o a las fotorreuniones, yo ya casi no disparo, y la cámara que ando trayendo, colgando siempre es la instantánea, o sea, ya es la instantánea, ya la reflex ya casi no, no, no la, como que ya le perdí ese, ese gusto, y le agarré un gustazo a la instantánea, que bueno, pues así es como he estado trabajando. Ahorita si quieren vemos las demás fotografías que tengo de instantáneas, ya trabajando con personas, haciendo paisaje, y pues no sé si alguien tiene alguna preguntita por ahí, antes de que pasemos a lo demás. ¿Una pregunta chicos por ahí? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Alguna preguntita Oli? Sí, adelante. ¿Qué proyectos tienes a futuro en cuestión de la fotografía? Bueno, me gustaría, en cuestión de fotografía instantánea, me gustaría explotarla más en eventos, en eventos sociales, he estado platicando por ahí con un muy buen amigo que tengo, que es Guillermo Almanza, con él, a él le documento sus prefiestas, eso también algo que hago, y que me sigue gustando mucho, porque al final de cuentas, pues es fiesta, y Geraldo no me va a dejar mentir, él ha estado ahí presente, una, se ponen muy buenas, y dos, sale muchísimo material para, pues para, más que nada para el trabajo de él, ¿no? pero en eventos sí utilizar las instantáneas, el momento, una vez lo ocupamos, para una graduación, lo recuerdo, y la gente se emocionaba mucho, porque ellos sabían, ¿es una instantánea? Sí, y en el momento en que yo les disparaba, luego, luego corrían a verme, a ver, y la agarraban, y estaban ahí, oh, sí, y no, les fascina, o sea, les fascina, ¿no? Entonces, este, creo que va a ser por ahí, el, el, el camino, el de estar en, en eventos, tal vez no graduaciones, un poquito más bodas, o algo por el estilo, que sea como un recuerdo, un recuerdo bonito, para, para los novios, o para la quinceañera, si es que llegase a ver alguna quinceañera, o algo por el estilo, ¿no? O sea, sí, explotarlo más por ese lado, tal vez, eso es lo que estoy pensando. Ok, gracias, Soli, gracias. Sí, sí, sí. Te voy a, a mostrarles. Oye, yo le quería comentar, me han ido pasando las reuniones, como que de cada persona que ha ido siempre, pues, practicando su experiencia, su sensación personal, y todo esto, se han ido extrayendo frases, ¿no? Como por ejemplo, alguna vez comentaba, eh, al bantro, ¿no? Que decía que había que trabajar con las herramientas que fueran nuestras habilidades, ¿no? Y pues también utilizar nuestras debilidades para, otros recursos, ¿no? Muchas fortalezas, es lo que dijo, me parece. Hemos hablado de que también la fotografía puede ser autobiográfica, porque pues todo lo que hacemos habla de nosotros, ¿no? Y finalmente creo que tu estilo es cada vez más sólido en eso, ¿no? Habla de dónde vienes, habla de tus gustos, tus demonios, habla de todo como muy honestamente, y creo que algo que siempre la ha hecho muy auténtica es justamente eso, ¿no? La honestidad con la que haces foto, no es por apariencia, no es por impresionar, no es por lograr un reconocimiento, sino es por llevar este legado que tu padre te ha cedido, te ha dejado, y que ahora pues le rindes también un culto con toda la nostalgia que eso implica, ¿no? Sí, claro que sí, sí, o sea, en realidad digo, no es porque ya quiero demostrar que miren si puedo sacar fotos y este, porque he visto a muchísima gente hacer eso, o sea, y por lo regular cuando veo a ese tipo de gente procuro evitarla, soy mucho de vibras, entonces las personas con las que me rodeo siempre va a ser una vibra con la que yo esté en sintonía, ¿no? Entonces yo creo que por eso formamos parte del colectivo, porque estoy muy, muy en sintonía con todo el pensamiento de los que estamos ahí, ¿no? Y este, pues, ¿qué más te puedo decir? O sea, no voy a hacer fotografía por, no me gusta, no debería de decirlo así, ¿no? Pero no me gusta que me obliguen a hacer una foto, o sea, no me gusta sentirme obligada a hacer una foto, entonces yo creo que por eso no, no, no soy ya muy de cubrir eventos, de que me contraten para hacer una sesión, o sea, simplemente me gusta porque me nace y ya, es lo único que hago, ¿no? Muy bien, pues qué bonito, eso se ve, y creo que en el fondo no hay mejor motivación para hacer foto que por amor, ¿no? Lo demás tiene por añadidura. Exacto. Venga, vamos a ver fotos instantáneas escaneadas. Sí, escaneadas, sí, es un show, chavo? Dice Enrique Velasco, dice, seguramente tienes un gran futuro en el arte de la fotografía, te felicito, te quiero, te quiero, tío, es mi tío. Vamos a ver, tenemos tres tipos de foto que he sacado, bueno, dos son similares, uno es con la cámara Instax, Instax tiene varios tipos, pero bueno, esta es una Instax Mini, esta es la más nueva, la que acaban de sacar es la 11, tenía una que era la 9, pero ya la vendí, para poder comprarme esta, este, son instantáneas que van a ser rectangulares, sí, son rectangulares, y tenemos también la de Square, que son las cuadradas, ¿no? Entonces voy a comenzar por las Mini de la 9, lo que logré sacar de la, de la Mini, vamos a ver, esto es un recorrido que hicimos con el colectivo, que fuimos a Jico, me acuerdo que vimos estas, hicimos este, cada quien se dispersó, bueno, como lo hacemos por tiempos y eso, pues yo llevaba mi cámara, empecé a caminar, y pues me llamó la atención esto, en Jico es muy común encontrarte las tiendas que te venden las máscaras, que utilizan los danzantes y los trajes, te muestran lo que hacen, entonces esto fue lo que hice, ¿no? Este, en este caso son, bueno, utilicé un cartucho que es este, que es a ver si se nota, es el monocrone, estos vienen, si es un relajo de repente como que saberle, porque de por sí ya traen un ISO 800 esto, entonces es bastante alto el ISO, sabes que va a salir con grano, o sea, aunque no lo quieras, va a salir granulado, y aparte agrégale que la cámara mini siempre va a tener prendido el flash, entonces este, es un show, porque la mini tenías que moverle a los modos de exposición, y es ahí donde luego te equivocabas, ¿no? Porque a mí me confundían ciertas cosas, o sea, hay un modo de interiores, otro que es para días como nublados, otro para días soleados, otros con mucho sol, y todavía traía clave alta, de clave alta ni siquiera lo toqué en ningún momento, porque este, porque yo me, me acomodaba más con el de nubecita, que era el día nublado, y creo que fue así que saqué esta, porque sí hay cosas que me confundían, a veces un día saqué pensando, dije, ah, el día está soleado, pues le voy a mover hasta el sol, ¿no? Le moví al sol y salió quemada la fotografía, salió la cosa esa que les enseñé hace rato, toda quemada, no, no funcionó. Entonces, esto fue lo que logré ese día, este, me gusta mucho el blanco y negro, o sea, a mí la vida en blanco y negro si fuera mejor, ¿no? Para mí mejor, pero pues no lo es, sin embargo procuro este, solo en Instax Mini, solo en la versión Mini, existe la, el cartucho monocrom, y en otra que es Wide, que es así apaisada, que es horizontal, es formato horizontal, cara de París, como toda la fotografía instantánea, y no es muy común encontrarla aquí, aquí no es muy común ocupa, este, encontrar la cámara esta en horizontal, pero bueno, se da un trabajo muy bonito, esta también la logré allá, y este es de lo poco que he hecho con, con modelos, ¿no? Fue igual de la, de la misma, de la misma visita que hicimos a Jico, esta fue la hacienda de Simpisagua, me quedó como anillo al dedo, porque, Simpisagua se llamaba, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo, que está por allá, por, por, por Jico, no por Jico, ya veníamos de regreso y pasamos a esa, a esa hacienda, y bueno, a mí, yo amo, adoro los lugares abandonados, todo lo que sea, abandonado, sucio, este, no me pregunto por qué, pero, este, me gusta esa sensación, entonces, este chico, le llevó a Anita, es amigo de Anita, ya traía los cuernitos estos, que le prestó a Anita, etcétera, y lo vi por ahí caminando, y le dije, oye, ¿te puedo hacer una foto? Me dijo, sí, obviamente me temblaban las manos, porque dije, tiene que ser, o sea, es la primera vez que tomaba yo a alguien, ¿no? O sea, posar, que posaran para mí con una mini, fue así como, o sea, yo, quizá lo que Dios quiera, me persiné por adentro, y la tomé, salió eso, o sea, no sé si está excelente, o no está excelente, pero salió eso, ¿no? Y este, le tomé a, había como un molino por ahí, no sé, estaba por ahí esa parte, esta sí salió, creo que un poquito subexpuesta, pues de los errores que, que, que pues, cometí ese día. Pero incluso como error, se ve muy bien, porque le da la sensación de abandono, ¿no? Ajá, Es una rueda pelto. Ah, exacto, sí, no, estaba por ahí atrás de, un enrejado, me acuerdo, que lo vi bien. Y me gustó mucho, sin embargo, este sí, con la, con la instantánea, con la mini, sí tengo ese problemita del flash, y que luego la exposición, y de, hubo una que me salió completamente negra, que es esta, es esta, o sea, no sé ni qué es, o sea, realmente no se ven, y eran unas carretas, con unas sillas bonitas, y herrería que estaba por ahí, la regué, pero bueno, este, este pasillo, que también, este, por fin logré que no hubiera nadie, porque todo el mundo estaba ocupando ese pasillo ese día, todo el mundo haciendo fotos ahí, y este, y pues bueno, ya cuando se despejó, aproveché para hacer la fotito, este, tenemos otra por acá, creo, este es el lugar precisamente, este, el lugar de, donde tomé la foto, me gustó como se veía, y bueno, pues, pues eso es en cuanto a monocromático, ¿no? creo, déjenme ver esto, esta es una fotografía que me sacaron a mí, pero aprovechando el, este, el monocrom, y bueno, ya las demás, ya son un poquito más personales, esta es la mini, estas, las acabo de hacer precisamente ayer, porque este, estuve platicando con nuestra amiga Chelly, que varios de ustedes la conocen, y este, y entre que ella estaba aburrida y yo también, le dije, mira, llevo, si quieres hacemos algo, nos salimos de tu casa, y pues obviamente con protocolo tipo Chernobyl, me fui a, me moví de mi casa a la de ella, cambiando mis zapatos, llegando a su casa, haciendo todo el protocolo, y trabajamos en su casa el día de ayer, y salió algo así, este, salieron estas cosas, ¿no? O sea, a mí me, me llama mucho la atención el color negro, conseguí los cartuchos que son este, de marco negro, también hay un sinfín, ya estoy haciendo comerciales aquí, pero pues son este, cartuchos de marco negro, para las mini, y salieron estas cosas, ¿no? O sea, ya lo que es la mini 11, ya trae la exposición en automático, ya no tienes que estarle moviendo y regulando, cosa que agradezco al señor, porque este, era un problema, ¿no? Estas son las cosas que, que ayer logramos, me gusta más la definición que tiene la, la mini 11, y la iluminación que te da, ¿no? O sea, cambia totalmente a, a lo que, a lo que hacía la mini 9, que es un poquito más, no sé, este, lenta, por así decirlo, y este, y pues esto fue, bueno, esta se está carcajeando, la agarré carcajeando, no sé, no me acuerdo ni qué estábamos diciendo, pero se carcajeó, y este, hicimos esta también, ese día, ¿no? Y, pero también tira flash siempre, ¿verdad? Sí, siempre tira flash, y no hay forma de taparlo, y, o sea, probablemente sí, si lo cubres, en alguna vez, alguna ocasión vi un video, de un chico que la, que cubrió, el flash, con cinta y todo eso, pero no, yo creo que sí, tiene su chiste, en esta, creo que aquí sí acepto el flash, en este tipo de, de, de cámaras, y este tipo de fotos, sí, sí acepto la luz del flash, porque le da otro tono. Como su esencia. ¿Eh? Hola, Lee, perdón, ya, el metiche, ¿no? Soy Horacio. Hola, Nacho, ¿cómo estás? No, bueno, ahorita que comentabas, lo de, lo del flash, yo la neta, nunca he tocado una cámara instantánea, o sea, ahorita que estoy viendo tu trabajo, digo, no, es que bonito, como tú dices, este, lo análogo, por ejemplo, este, tiene ese chiste, o ese color, o esos tonos, que antes, por eso era lo análogo, ¿no? De que decían, no, pues los rollos Fuji, tienen, tienden a tirar un poquito a verde, ¿no? Y que los Kodak, a tal color. Sí, sí, y qué padre que estés, este, motivada por algo que la verdad, muy pocos hacemos, que como tú dices, inviertes un buen en, en todo eso, porque es carísimo, la neta, o sea, todo. Pero la neta, bueno, lo que me da muchísimo gusto, es que lo disfrutas, que lo gozas, y que este, y yo tuve la oportunidad, de conocerte en la etapa de modelo, tú lo sabes, y este, y pues te felicito, porque realmente, tu trabajo es súper bonito, y pues, de verdad, muchas felicidades, Soli, sigue así, no pierdas ese encanto, ¿eh? Muchas gracias, Lachos, muchas gracias, no, pues sí, así se dice, de aquí ya no me está. Sí, no, no, pero un abrazo. Gracias, igual. Esto es con la mini, con lo que más he hecho es, con la square, con la cuadrada, también, o sea, tengo aquí de varios, en el retrato, autorretrato, es un fiasco, pero bueno, si quieren los vemos, paisajes, lo primero que hice fue paisajes, y creo, me gustaría mostrárselos, porque sí, son otra cosa, esto es un paisaje, que se hizo hace poco, tuve la oportunidad, de ir a unas villas, muy bonitas, vayan chicos, se llaman Sexto Sol, y este es el paisaje que tú ves, ¿no? O sea, cada cabaña tiene esta vista, y bueno, intenté hacer lo mejor, posible, porque esta fue con, bueno, fue con la square, y pues también tiene sus modos de exposición, ¿no? Pero pues creo que se los domina un poquito más, y este, pues esto es lo que se logra, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, porque me da ese toque, así como si estuviera viendo una foto tomada, en los ochentas, noventas tal vez, ¿no? Y este, me gusta mucho esa sensación, esta fue también de un, de un encuentro que tuvimos, una fotorreunión que tuvimos en, no me acuerdo qué fecha fue, pero este, fue ahí en la ex fábrica de San Bruno, todos recordarán que se me despegaron las suelas de mis botas ese día, y me tuve que ir, este, pero bueno, logré tomar esas fotografías, logré tomar esas fotografías, y pues bueno, es un lugar abandonado, grafiteado, o sea, para mí fue lo mejor, y este, estas son las cosas que, que de repente he podido lograr, ¿no? Esta es un poquito más panorámica de, de, de lo que he logrado, esta es una, bueno, aquí, este es en Peroté, la parte que está atrás de la estación de tren, es una hacienda, un casco de hacienda abandonado, hermoso, bueno, para mí hermoso, ese día fue así, fui a hacerme unos autorretratos de, de, Catrina, que me gusta mucho disfrazarme de Catrina, en los meses de noviembre, y este, me llevé la, la cámara, y esta fue de las primeras fotografías que, que tomé de paisaje, ¿no? Eh, vaya, reúne todos los, los elementos que a mí me encantan, ¿no? Por lo que veo, creo que tengo una constante con las vías del tren, ahorita me estoy dando cuenta, y los lugares abandonados, ¿no? Y pues, creo que, bueno, no sé, ahí como a ustedes destrozarán, ¿no? Pero pues, la perspectiva, el punto de fuga, todo se ve ahí, o sea, logré más o menos hacer que no se viera tan, tan sobreexpuesta, pero, pues ahí va, ¿no? ¿Y qué más? ¿Alguien tiene una preguntita en el chat? No sé. Por ahí, Rafa Campillo tiene una pregunta. Adelante. Ah, perdón, antes estaba una de Isidro, dice Isidro, ¿se pueden hacer duplicados de las instantáneas, o sea, imprimir en el número de veces con un disparo? No. No, al menos con las, este, con las que yo tengo, no, porque son netamente análogas. Estas son netamente análogas. Fuji Instax tiene otras cámaras que ya vienen, este, mezclado lo que es la instantánea con digital, y creo que esas sí te guardan las, en la memoria te guardan las fotografías, pues digitalmente ya tú imprimes en el número de veces. Hay otra, digamos que hay otro truco, que este, que yo también manejo, te vende, Instax tiene una impresora de instantáneas, y esa, pues ya también me la compré. Entonces, este, pues es más fácil porque tú bajas una aplicación, cualquier fotografía que tú tengas en tu celular, la metes en la aplicación, subes brillos, bajas brillos, este, la encuadras bien, porque viene el formato ya ahí, tú la metes, la, la regulas, la, la mides, y mandas a imprimir. Y en la impresora, este, tú nada más la abres y le tienes que meter un cartucho, es un cartucho como los que te venden, y ya se acabó. Entonces, sí, sí es posible hacer, este, de una sola instantánea, o de una sola foto, hacer varias, sí, pero siempre y cuando tenga implícito lo digital también. Entonces, en las que yo tengo, no, o sea, en la Square, esta, en la SQ6, no, ni en la, ni en las Mini. En las Mini de este tipo son 100% análogas, análogas instantáneas. Perfecto, Oli, muchas gracias por la respuesta. Rafa Campillo tiene por ahí una pregunta y comentario. Oye, este, Oli, bueno, a ver, una pregunta, con estas cámaras instantáneas, por lo que has estado comentando, ¿qué tanto control tienes? O sea, ¿no tienes casi control en la cuestión de la exposición? ¿Todo te lo maneja la cámara? En la Mini, en esta Mini 11, que ella ya, ahora sí ya piensa por qué. O sea, ya la exposición es automática. Ya no trae, la Mini 9 traía este, los modos de exposición aquí y tú le girabas, tú girabas, incluso traía unos sensores donde la Mini 9 te, con un, con un foquito te decía, te recomiendo que ocupes este modo de exposición, ¿no? Entonces, ya tú le movías. en la Square, trae varios modos de exposición también, pero pues obviamente tú tienes que ir los, este, los tienes que ir investigando, o sea, los tienes que ir checando, porque este, pues es ir sacando. Yo lo que hice la primera vez fue, metí cartucho y a ver, ¿qué hago con este? ¿Y qué hago con este? Entonces, ya te vas dando una idea. Ajá. Y ya este, conforme, por ejemplo, yo ahorita ya tomo las fotografías con la Square, siempre en modo Darken, o sea, siempre, ya sea con flash o sin flash, sé que me va a salir mejor de esa manera. Oye, Oli, pero, pero me refiero, ¿no tienes chance de, de, por ejemplo, algún diafragma de, para la profundidad de campo? Nada. ¿Quieres más profundidad de campo, menos profundidad de campo, nada de eso? No, no, ¿sabes qué se me estaba ocurriendo ahorita? Proponerte, ojalá lo puedas experimentar. Ahorita estaba yo viendo tus fotos de paisaje, y se me ocurrió, bueno, y si el control no está adentro, ¿por qué no lo hacemos afuera? Me refiero a lo siguiente, ponerle enfrente un polarizador, por ejemplo, y manejarlo, y manejarlo tú manualmente. O sea, el polarizador se lo pones enfrente, al lente, y hacer experimentos, o sea, si la cámara te va a dar la exposición automática, pues debe de compensar automáticamente los dos pasos del polarizador, y entonces moverlo, ¿no? o ponerle filtros adelante al lente, ponerle filtros de estos, este, de los que son cuadrados, que hay también degradados, para que puedas tomar cuestiones de amaneceres, atardeceres, con la instantánea, pero le metes el filtro adelante al lente. Sí, de hecho, he visto videos, y trabajo de varios fotógrafos, este, que ya de plano utilizan monturas, exacto, y se las ponen a la, bueno, cuando tú prendes la, esta, se lanza el, el lente hacia afuera, entonces, ya tienen monturas, ellos ponen, y le ponen lentes aparte, ¿no? Exacto. Pues obviamente sacan fotografías, que dices, wow, ¿no? Sí, eso es meta, digo, se me ocurrió ahorita, porque dije, bueno, si el control no está dentro de la cámara, lo puedes mover por fuera. Sí, exactamente, sí, sí he visto que han, yo no lo he hecho, yo nada más, me acomodo con lo que trae la cámara, pero sí, sí hay trabajo de varios fotógrafos, que han ocupado lentes con monturas ahí, excelentes. Ok, de acuerdo, muy bien, te felicito Oli, te felicito por ahí, por todo tu trabajo. Gracias. Y esas, y esas de, 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 las de Reflex, oye, qué buenas fotos, tienes buenas fotos por ahí, fíjate. Gracias. Con respecto a eso, una, una pregunta, Ole, si manejabas tú RAW, o manejabas solamente JPG? No, cuando estabas con, ¿eh? Me enseñé en RAW, en RAW, paso nada más por Lightroom, es la única. sí, ah, ok, ok, sí, porque, porque, por ejemplo, esas de la cárcel, híjole, me gustaron mucho, y se les puede sacar todavía, que, como que mucho partido por ahí al RAW. Sí, sí, no, sí, sí, puro RAW, disparo en RAW, muy pocas veces en JPG, y eso por olvido. Nunca, no lo hagas, es un pecado hacer eso, bueno. Sí, yo sé, pero, por ejemplo, Dasha ahorita, disparo en JPG, Dasha, disparo en JPG, mal hecho. Sí, pero a ella le sale todo bien, pero bueno, yo creo que ya depende, ¿no? Pero sí, este, disparo en RAW, y ya nada más cocino en Lightroom y ya, lo más que hago. Muy bien, bueno, adelante, gracias, gracias, Oli. Gracias, Oli, por tu respuesta. Comenta aquí, pregunta, este, Iván, me parece que es, que si has trabajado con Polaroid, y que si es así, ¿cuál es tu experiencia? Polaroid, pues fíjate que solamente he trabajado una vez, tengo una Polaroid, la tengo por aquí, se lo voy a enseñar, y esa porque la pedí por este, por Mercado Libre, si es una Light Mixer, es una 630, esa funciona, funciona, una, funciona, y dos, este, funciona con los espartuchos que se conocen como 600, mi experiencia con esta fue hace años, o sea, fue, yo creo que por ahí del 2014, 13 tal vez, que hice un mini taller con mis alumnos del artículo tercero, y decidí mostrarles cómo funcionaba una, una foto, una cámara instantánea, sin saber yo cómo funcionaba realmente, ¿no? Entonces, compré el, el, el cartucho carísimo, o sea, porque son carísimos ahorita, los cartuchos que se manejan para estas que son viejitas, es una empresa que se llama Impossible Project, y bueno, recuperaron todo, compraron la empresa, compraron ya todo en quiebra de Polaroid, la, la fábrica y todo, recuperaron todo ahí, y le sale caro, pues, hacer los cartuchos, los venden carísimo, y cuando se lo metí en automático, la cámara funciona, y te he de decir que no me gustaron tanto los resultados, porque probablemente no sabía yo manejarla bien, ¿no? O sea, era la primera vez que metí ahí un cartucho, y que prendía yo esa cámara, y bueno, no me había dado cuenta que tenía para ponerle el modo más oscuro, o más luminoso, y bueno, salieron así como que, pues no muy chidas, y aparte no me quedé con ninguna, porque mis alumnos pagaron por el cartucho, y pues cada quien se quedó con su foto, entonces no me quedé con nada. Esa es mi única experiencia en Polaroid, la última vez una alumna de la escuela de fotografía donde doy clases, pues de que les di una clase de fotografía instantánea, y estuvimos trabajando con ella, ella pidió a sus papás que les regalaran una Polaroid de las nuevas, ya le compraron su Polaroid, y disparamos, disparamos, ella me dio chance, me dio la oportunidad de hacer el primer disparo con su cámara, y sí, me gustó mucho. Tarda, lo que sí es que tarda muchísimo en revelarse, o sea, yo estoy acostumbrada a las Instax, que son en 90 segundos ya empiezo a ver la imagen, y en 10 minutos ya está, esa como que tardó un poquito más en verse, como 2, 3 minutos, y ya hay que impregnar bien los colores, como en 20 minutos, ¿no? Y sí es muy diferente la imagen que te da una de Fuji a una Polaroid, o sea, la Polaroid te da aún más ese toque vintage, ese toque ochentero, noventero, las tonalidades son diferentes, aquí la Fuji es más vivo el color, y en Polaroid es un poco menos, se ve muy bonito, entonces es la única vez que he probado Polaroid. Muy bien, muy bien, gracias por tu respuesta, Oli, pues comenta por aquí, es Rubal, que tiene un comentario que hacer, Rubal, Gracias, Héctor, pues nada, Oli, nada más que, también, como que hace rato, decirte que, igual, sigo tu trabajo desde hace tiempo, que te sigo en Facebook, ya que no tenía el gusto de conocer temas que hace poco, en algunas de las reuniones, algo así, creo que es por ahí, y en relación también a las cámaras instantáneas, yo he tenido muy poco, muy poco, con las cámaras instantáneas, pero sí, es bastante complicado, en relación a lo que contabas, que, el hecho de que, de que hacías como un encuadre, y luego, hacías un poquito hacia abajo, y como que te presionabas para, cualitarle algo, algo bien, igual así me pasó, la única experiencia que he tenido, con las instantáneas, aquí te muestro una, una foto, mira, a ver si la logro, ajá, es un gato, un gato, por lo que andaba por aquí hace rato, aquí cruzándose, y la cola, el laptop exactamente es él, y pues esta cámara, es de mi hija, entonces en algún cumpleaños, se la di, y eso, en realidad, la hemos usado poco, este, he comprado muy pocos cartuchos, pero voy a tener que comprar más, porque sí, está muy padre, sí, 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 no, es una experiencia, ajá, exacto, y pues es nada más, eso, es la única experiencia que he tenido, pero sí, este, veo que le sales bastante a la, a la instantánea, y has probado de, de todo tipo de cámaras instantáneas, sí, 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 he tenido la oportunidad, pero sí, te recomiendo que sí lo hagas, o sea, y a tu hija, o sea, enséñale, o sea, que le tome amor a esto, ¿no? Porque le piensas muchísimo más, para gastar una, una fotografía, pero sabes que va a tener un valor, que ningún otro te lo va a dar, exacto, de estas fotos, que te, esa que te mostré, ha de tener fácil, unos siete años, ah, ve, o sea, se ve súper bien, sí, sí, y también una última pregunta, en relación a, a que decías, que tienes, como ya guardada tu cámara reflex, y ya prácticamente no la usas, este, por ejemplo, eso de tenerla guardada, se te, te nació más el amor por la instantánea, y ya no, o hay algún tipo de inspiración, que no te viene, para sacar la reflex, para usarla. Lo comenté un poquillo hace rato, después de probar la instantánea, me encanta mucho la imperfección, que te da una, una fotografía instantánea, no te da ese, color súper nítido, ni, ni, este, que te da la reflex, entonces, me gusta más la imperfección, o sea, no son perfectas, o sea, son, son perfectas, pero no lo son a la vez, ¿no? O sea, ese toque, ese toque noventero, ochentero, me gusta más, que la perfección, que te da una reflex full frame, o sea, como que tengo problemas, a la hora de ver una, una fotografía, tan perfecta, porque he visto trabajo, de muchos compañeros, que son así perfectos, y la piel perfecta, y todo eso, y, y me dice, está bien, porque es algo que les gusta a ustedes hacerlo, pero, a mí no me llama tanto eso, entonces, este, yo creo que es por eso que, ya las reflex, ya, ya, o sea, pues ahí las tengo, o sea, sí las ocupo cuando alguien me las pide, o, por ejemplo, cuando voy a seguir trabajando con Guillermo Almanza, vamos a seguir cubriendo, pues no me voy a llevar la instantánea, me voy a llevar esa, ¿no? Y el 50 milímetros, pero no, me llena mucho la, la, la instantánea, eso, sentí que me llenó, y ya, se acopló perfecto a mi, a mi rapidez de como quiero las cosas, que, o sea, tomo la foto y la tengo aquí, y ya, o sea, me siento como que en calma, eso es lo que me pasa con la instantánea. Sí, gracias. Muy bien, pues qué cierto, y qué grato. Oye, pensaba ahorita, por ejemplo, lo que comentaba el buen Rafa Campillo, que bueno, sí puede haber formas para modificar la estética de la fotografía final de una, de una instantánea, ¿no? Pero creo que también esto obedece a algo similar a lo que comentaba hace unos días, este, Ángel Rueda, ¿no? En torno a la, a la estenopeica, ¿no? Se entiende que la estenopeica, tiene una sensación visual única, que es la del, este, enfoque infinito, y que tiene este grado de, de ruido también que es así, ¿no? Y quizá la, la estética que arroja la instantánea, pues tiene esa sensación, ¿no? Y es la que gusta también conservar, ¿no? Es correcto. De hecho, hay una foto que le saqué a un, supongo yo que es muy famoso el árbol, o al menos eso creo, porque parece ser que vi que Jesús Tenorio le sacó foto también. Es un árbol que está en la, en Soriana, bueno, la antigua comercial mexicana, y que ahorita en, en, en abril, lo que fue abril, floreó hermoso, y este, y bueno, pues yo le saqué foto con mi celular, y pues obviamente con el celular, pues se ve bonito, entonces, y le saqué foto con la instantánea, y es otra sensación, por Dios que, es más, está aquí, déjenme ver si la puedo, es esta, ¿sí la pueden observar? ¿Sí? ¿Sí la ven? Sí. Este, esa es la foto que, que le saqué al árbol, y este, sí, me tardé viendo a ver qué modo de exposición le voy a dar, etcétera, y sin embargo yo volteé a ver la foto, y digo, bueno, ¿en qué año es? O sea, si a mí me dijeran, me la muestran, pues ya mínimo sé que es del 92, porque el suru salió en el 92, pero este, de ahí en fuera, o sea, no sé, me gustó mucho que no está perfectamente definido el, este, las flores, el árbol en sí, ¿no? O sea, se ve lo general, y las flores se ven así como el color puesto, pero no está esa definición, no sé, a mí me gusta mucho esa imperfección. Sí, tomando fotos donde no haya indexadores temporales tan directos como los coches que están ahí, la foto ya puede ser de cualquier época, ¿no? Ajá. Exacto, es correcto, exactamente. Muy bien, y vamos a seguir en tus fotos. Sí, este, tenemos esta, estas fueron los primeros paisajes que tomé, esta, obviamente, todo el mundo, bueno, la mayoría de la gente que hemos ido a Villarrica conocemos ese lugar, esa la tomé ahí, la tuve que tomar dos veces porque la primera la regué, la tomé en automático y salió más blanca, entonces ya le cambié al modo dark y me salió de esta manera, y me gustó mucho cómo se ve, ¿no? Igual, no está súper definido, sé que hay una palmerita por ahí, pero no está así como que perfectamente definido, y este, el mar incluso no se ve la superlínea como se vería a lo mejor en una reflex, que se viera a lo mejor un poco más marcado el horizonte, pero me gusta esa, como se ve como difuminado, no sé, a veces me cuesta trabajo, precisamente yo creo que por eso hago foto, porque con palabras no puedo explicar las cosas, y mejor con la imagen y ya, ¿no? Oye, perdona la ignorancia, este efecto que se obtiene de suavidad en el enfoque, ¿tiene que ver con la película? O sea, ¿con el cartucho o con la óptica de la cámara? Yo creo que ambas cosas, sin embargo, yo le culpo más al cartucho en sí, porque cuando mando a imprimir, cuando hago las fotografías que tengo en mi celular, y las mando a la impresora de instantáneas, me las convierte en ese, me les da ese toque que estás viendo aquí, así la foto esté súper definida y súper bonita, siempre te da, incluso los tonos son diferentes. A la hora de que la, la hacen más iluminada siempre. Cuando imprimes en una instantánea, te da iluminación perfecta. Entonces, ahí cuando tú vas a imprimir del celular hacia la impresora, si tienes que moverla, yo siempre le bajo el brillo, porque sé que cuando se imprima va a quedar nivelada, ¿no? Entonces, sí, yo le culpo más al cartucho. Bien, muchas gracias por la respuesta. ¿Holi? Adelante. Perdón. Una consulta. Este, las fotos, las, las, este, escaneas, ahora sí, en un, bueno, ahora sí, en un escáner, más o menos para darnos la idea de los que no tenemos, la noción. De, de la, ¿cuánto cuesta un escáner? o, o cuánto, ahora sí, con cuál, trabajo, las estás trabajando, en cuánto cuestan los cartuchos, y las cámaras, para tener ya una idea de esos gastos, dijeran. Bueno, pues un paso, muchos, ¿están sentados? Allá, porque van a estar sentados. Bueno, este, bueno, de entrada para escanear, yo solo tengo dos multifuncionales, tengo uno Epson, y tengo uno Canon, que ya se lo pirateé a mi mamá, yo creo que ese es el que me voy a quedar, porque estuve escaneando en la Epson, y solo me gustó cómo escaneaba los que son en monocrone, los que son en blanco y negro, porque a la hora de que tú escaneas, yo creo que de la luz que recibe, etcétera, y la imagen que te brinda, está un poquito más iluminada, y en el blanco y negro me quedó muy bien. Sin embargo, empecé a escanear en las otras, las Square y las otras, y no me gustó. Entonces, ya me bajé completamente al multifuncional Canon, y ya me gustó el resultado. Son todas estas que ustedes están viendo, ya son en el escáner Canon. Yo no tengo un escáner especial para, o sea, de esos que ocupa, creo que Ángel Rueda tiene uno especial para sus negativos, y todo eso. No, yo no es un multifuncional, y me funciona así. Solo he probado Epson y Canon, y me quedo con el Canon, definitivamente. Entonces, en cuanto a cartuchos, híjoles, pues ahorita ya viene, subió el dólar, todos sabemos que subió el dólar, y bueno, los cartuchos que eran los normales, los de la mini, estaban en 220 pesos. Ahorita creo que ya están en 250, por ahí así. Un cartucho de 10 exposiciones, tiene 10 fotografías, ¿no? Te venden paquetes, te venden paquetes, al menos en la Square, te venden paquetes dobles, también son 20 fotografías. Estas, antes de que subiera el dólar, el paquete estaba en 499 pesos. Ahorita ya subió a 600 y algo, 500 y algo, por ahí así, casi 600, sí. Sin embargo, bueno, ahí te venden paquetes de 60 fotografías, y están muy baratos, y tienes que estar buscando, o sea, yo he estado, perdón por la expresión, pero he estado perreando en todos lados, y donde he encontrado más barato es en Amazon, y ahorita, porque una alumna adquirió una cámara Square, me dijo, mire maestra, en Liverpool, y el paquete está en 800 pesos, son 60 fotografías, de las Square, ¿no? Y en Instax, ahorita que lanzaron la Mini 11, como que se pusieron más las pilas, y armaron paquetes, y te venden paquetes de 5, y salen más baratos, o sea, ya salen en mil pesos, ya son 50 fotografías, a veces te dan otras cosas, etcétera, ¿no? Sí es estarle buscando, porque unas las puedes comprar en Amazon, otras es más recomendable comprarlas directo a Instax, u otras es recomendable, por ejemplo, en Liverpool, ¿no? Que son los únicos proveedores, y en Sears, en Sears también te salen muy baratos, los de la Mini, los de la Mini. Esos son los precios, o sea, entre uno solo de Instax Square, 250, 300 pesos ahorita, tal vez, uno solo de 10, y el de, y el de la Mini, te ha de salir como en 250 ahorita, uno solo, 260 tal vez, ¿no? O sea, es cuestión de irlos buscando. Gracias, Oli, gracias. Una lágrima, ¿no? Sí, ¿no? Ya sé. Pero gracias, va, sale, ¿no? Ok. Muy bien, Oli, ¿cómo va ese sudor de manos? Ah, ya se me quitó, ahora estoy sudando acá. Perfecto, porque estamos ya en la recta final, se nos fueron volando casi las dos horas. Sí, 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 y pues bueno. Si nos gustas compartirnos algo más, para hacer un pequeño cierre. Pues ya nada más son las fotos estas que hemos hecho de, bueno, que he hecho de paisaje, que este es un claro ejemplo, de que yo nada más había encuadrado la montañita de acá, y creo que hasta aquí, de que la cámara en sí te da un poco más de amplitud, entonces ya fue que salió esta rama acá, y que creo que no se ve mal, pero sí me sorprendió el resultado, no sé, ah, caray, no sé, yo nada más había puesto mi ojo hasta acá, ¿no? Y resultó que salió más grande, ¿no? Pero pues, esto es lo que les puedo mostrar, lo que he hecho, me gusta mucho, lo disfruto mucho, sí se gasta mucho, pero ya una vez que le agarras la onda, ya sabes, ya sabes cuándo disparar, cuando no, lo primero que te pasa cuando tienes una cámara instantánea, y la usas por primera vez, es, ay, no quiero echar a perder, y no, y no la usas, y no la usas, y no la usas, y así tengo a varias personas que conozco que no, es que no la quiero echar a perder, ay, mana, pues ahí se va a echar a perder solo el cartucho, porque se va a vencer, ¿no? pero bueno, este, pues esto es lo que me gusta hacer, chicos, no sé si tengan alguna pregunta, por mí, pues bueno, son cosas que, que les muestro que yo he estado haciendo, y estas son cositas que, son, me llaman la atención, y le saco foto, esto es en la TAPO, por ejemplo, en la, este, central de autobuses de CDMX, igual volteé por arriba y dije, pues va, ¿no? Son detallitos que son los que logro hacer, ¿no? Súper bonitas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Chicos, ¿alguna pregunta, algo que quieran comentar, respecto al trabajo de, de Oli Vázquez? No sé, ¿de alguien más? Ah, el mandro. Venga. Hola, bueno, este, pues nada más felicitar a Oli, por el trabajo, está súper chido, pero sabes, tuve como un viaje en el tiempo, ahorita que vi las fotos, recordé la, las fotos que hacía mi padre, en los ochenta, y, pues era, era la misma, ¿no? Es muy impresionante, y te agradezco mucho, el, el que me hicieras recordar eso, tan bonito, que de pronto, pues, pues forma, creo que parte de, porque soy fotógrafo también, ¿no? Y, y, pues, pues nada, soy tu fan, muchas gracias, Oli, que es súper chido. Yo también soy tu fan, y lo sabes. Gracias, gracias. Muy bien. Sí, es cierto, eso que dice, este, al bantro, ¿no? Estas imágenes que nos llevan a recordar, aquellas épocas, uno podría pensar que el mundo, era de colores más pálidos antes, y no es cierto, eran nada malas fotos. Exacto. Dice, el GX Cam, que es tu ex alumno, dice, sin duda alguna, gran trabajo, la pedicito, sin duda esa buena vibra que transmiten, es espectacular, un honor haber sido tu alumno, la admiro. Ya sé quién es, es Mario, si mal no estoy, es Mario. Confirme, compañero, confirme. Por ahí va, confirma, no te preocupes. Muy bien, Alex. ¿Qué tal, Oli? Escuchamos con mucha atención tu plática, la verdad, súper interesante, es un hobby, y una, es como un hobby caro, la neta, o sea, pero vale mucho la pena, porque pusiste unas fotos increíbles, me gustaron mucho las de paisaje, tienes buen ojo, eso quiero felicitarte, me asombra mucho de que tengas todavía la capacidad de asombro, como los niños, cuando ves algo, quieres tomarlo, y eso es bien importante, yo creo que es un mensaje para todos, para no perder, yo creo que esa capacidad, muchas gracias, Oli, eres un excelente fotógrafo, eres una excelente persona, la verdad, te admiramos muchísimo, y ojalá sigamos viendo ese tipo de fotos, que la verdad, para mí es un deleite para el ojo, ¿no? Bueno, para también informarles, que el día de mañana, a las 8 de la noche, tenemos la crítica fotográfica, donde vamos a participar, con un fotorreto, que anunciamos anteriormente, donde vamos a hacer, un autorretrato conceptual, está bien interesante, porque nuestra juez, va a ser Indra Arres, donde ella va a determinar, quién va a ser el ganador, y el ganador, pues se va a llevar un pequeño presente, por parte del colectivo FX, ¿no? Estaría chido, porque también, este, vamos a tener crítica de fotos, no solamente va a haber el fotorreto, va a haber crítica de fotos, preparen su foto, para mañana, para la que, para que podamos subirla, y tener algunos comentarios, constructivos, para mejorar nuestra calidad, como fotógrafos, este, bueno, yo creo que, dentro del mensaje, el domingo a las 7 de la noche, es el único día, que va a haber, sesiones a las 7 de la noche, nos va a acompañar Marco Barrada, donde nos va a hablar, su experiencia como fotógrafo, y algunos tips y sugerencias, en este rollo de la, fotografía astronómica, yo creo que ya le voy a ceder la palabra, al buen ex Ochoa, para que, termine, esta espectacular plática, muchas gracias Oli, y un abrazo, buenas noches a todos amigos. Gracias. Pues muchísimas gracias por todo, Oli, muchas gracias, ha sido un verdadero gusto, escuchar esta historia, ver tu trabajo, ver todo ese, ese ojo espontáneo que tienes, como bien lo dice Alex, ¿no? que fregón ver esa, esa evolución en el trabajo, que gusto haber compartido esta noche con ustedes amigos, pues ya saben, nos vemos este viernes mañana, y el dominguito nos vemos de nuevo, con el buen Marco, chicos, muchas gracias por todo, pasen buena noche, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias a todos amigos, nos vemos mañana, 8 de la noche, crítica fotográfica, no se lo pierdan, va a estar Padridis. Saludos a todos jóvenes, saludos a todos. Nos vemos pronto, saludos, saludos, gracias, gracias.